Remodelan el gimnasio Ignacio Chavira para que más de 20 mil habitantes tengan un espacio digno para el deporte. El alcalde Armando Cabada Alvidre supervisó los trabajos. Se repararon lo que son la parte de las calefacciones, la parte de los climas, la parte se le hizo por ahí un mezanín muy interesante, da una estructura muy adecuada para que puedan aprovechar un poquito más el espacio que está dentro de todo este gimnasio. Pues obviamente los trabajos de pintura, de los baños, de la parte del gimnasio que tiene aquí interior. ¿Y cuántos usuarios tiene este gimnasio o a cuántas colonias se tiene? Bueno, pues aquí este es un gimnasio que está muy concurrido, aquí lo que viene siendo toda la zona de Juárez Nuevo, toda la zona de la calle Piña, toda la colonia, inclusive Granjero que vienen hasta acá. Entonces estamos hablando cerca de unos 20 mil usuarios los que son beneficiados directamente con este gimnasio. La unidad deportiva se ubica en el cruce de las calles Miguel de la Madrid y Zaragoza en el Infonavit Solidaridad. La inversión es de 2.6 millones de pesos provenientes del Programa de Desarrollo Coordinación con Municipio 2017. Hoy estamos viendo parte del recorrido en estas instalaciones.